¿Qué tal el gobierno? Bueno, aquí en el municipio de Perita hubo un atentado ante uno de los funcionarios de control interno que se llama David Chavez, que iba en su vehículo y en dos personas en una moto de visión atentada, fue ultimado con cuatro disparos de armas de fuego. Hasta el momento no tenemos reporte de si fue una actividad de amenaza, si fue un robo, ¿qué puede haber pasado? Bueno, se presentó un hecho triste y lamentable en el sur del Cesar, en el municipio de Perita, donde intimían al jefe de control interno de la alcaldía. Nosotros, nuestra unidad de policía oficial e inteligencia están enfocados, tenemos todos los esfuerzos dirigidos a esclarecer este hecho que se presenta en este hermoso municipio. Tenemos una hipoteca de unos sujetos en una moto pulsa, unos hablan de una moto negra, otros dinamotor roja. Estamos analizando, clasificando la evaluación para poder sacar adelante, como siempre lo ha hecho la Policía Nacional, esclareciendo estos hechos lamentables que se presentan.